Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Que ganas de no verte nunca más Y ser caliente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y huesa para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar ese capítulo en mi vida Que me fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más De haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Mi guerra, mi paz, no quiero verte más No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Mi guerra, mi paz, que poco tú me das Perdóname si yo me enamoré Lo siento un día más Lo siento un día más Lo siento un día más